Música Tienes de bailar Me gusta tu nena Tocando revuelta Y entre la arena y el mar Tienes esos ojos rastrados Y la piel tostada Tienes esa flor de lavanda Con chispa de sal Me gusta la manera Que tienes de bailar Me gusta tu nena Tocando revuelta Y entre la arena y el mar Isabel Soy flor de mis sueños Quiereme Isabel Como yo te quiero Quiereme Isabel Quiereme Isabel Quiereme Isabel Flor de limonero Quiereme Isabel Como yo te quiero Quiereme Isabel Quiereme Isabel Quiereme Siempre me pongo nervioso Cuando estoy contigo Hay un ciclo en mi oído No sé qué decir Quieres que supiera Que loco estoy por ti Me llevas de cabeza Me llevas de cabeza Me invitas sirena Estoy sufriendo por ti Isabel Sueño de mis sueños Quiereme Isabel Como yo te quiero Quiereme Isabel Quiereme Isabel Quiereme Isabel Flor de limonero Quiereme Isabel Como yo te quiero Quiereme Isabel Quiereme Isabel